Polifacetas, el resumen informativo del Poli. La acreditación institucional es una apuesta de nuestro Poli por certificar altos estándares de calidad en nuestros procesos académicos. El proceso de acreditación institucional es el proceso de mayor relevancia institucional en los últimos tiempos. Y es indiscutible que el prepararnos, definir y evaluar, así como subsanar las brechas que hayan entre lo planeado y lo ejecutado, es de la máxima relevancia para todos, estudiantes, docentes y administrativos institucionales, así como para la comunidad en general. Por tanto, este proceso de preparación para esa visita que vamos a tener entre el 21 y el 23 de este mes, se hace vital con la finalidad de que tengamos un éxito rotundo y que la institución pueda mostrar aquello que ya es, la mejor en lo que es. En la preparación de toda visita se hace un primer acercamiento de lo que la institución tiene, pero nos permite reflexionar acerca de la presentación, de todos los procesos académicos, mejorar en los aspectos tanto logísticos, preparativos, de tal manera que cuando llegue la visita podamos tener una excelente presentación, podamos mostrar todas las fortalezas que tiene nuestra institución y podamos sacar adelante nuestro proyecto principal y bandera que es la acreditación institucional. Ya se encuentra en marcha la visita de pares con fines de acreditación, proceso en el que se resumen grandes esfuerzos de todas las dependencias institucionales y donde gracias al trabajo en equipo estamos dándole cumplimiento al cronograma de presentaciones ante los pares delegados por el Consejo Nacional de Acreditación. Pues con mucha alegría yo quiero contarles a todos que esta visita que hoy empieza es el abrebocas del gran triunfo, de la gran consolidación de la calidad académica del Politécnico Colombiano Jaime Isase Cadavid. Hoy tuvimos ya siete pares internacionales de alta calidad, tenemos un equipo de profesores, de estudiantes, de egresados, todos en una sola línea, defendiendo la acreditación institucional. Reconocer y hacer valer la trayectoria, la tradición nuestra, como desde el año 64 iniciamos como una institución técnica, a tecnológica, universitaria y hoy nos consolidamos con el proceso de acreditación. También reconocer la afectación del territorio en las regiones y también establecer que vamos en un crecimiento exponencial acreditando programas acreditables, con programas en innovación. Estamos con patentes, indicando factores importantes para la investigación aplicada que es parte de nuestra vocación tecnológica. En fin, y sobre todo el carácter social que desde bienestar y que desde fomento cultural han venido consolidando al Poli como una institución integral. Yo creo que las cosas se construyen con equipos, los individualismos nunca llevan a nada, solamente los colectivos, los gobiernos de unidades, las organizaciones que suman esfuerzos son los que salen adelante y yo espero en este proceso entregarle este año al Politécnico, al Departamento de Antioquia y a mi país una institución más acreditada, pública, como lo somos nosotros. Nuestro rector Libardo Álvarez Lopera nos comparte su reflexión semanal sobre la importancia de la unidad social en tiempos de crisis. Unidos en la diferencia. Uno de los momentos más difíciles de nuestra historia en el que deberíamos estar unidos e integrados en un propósito común nos encuentra más divididos que de costumbre. Parece que toda esa tragedia que vivimos hubiese detonado las viejas rencillas, los odios heredados, los celos incontrolados, las verdades a medias y finalmente la inacción colectiva. El fabulista francés Jean de la Fontaine decía que cualquier poder si no se basa en la unión es débil. Todo poder ejercido por separado es un tibio intento por gobernar a una sociedad cansada de ver controversias que solo dejan rencores esparcidos y heridas en los corazones. La indisciplina social que estamos afrontando en buena medida se da porque la sociedad está harta de ver este circo romano y ha terminado por no acatar mandatos y por no creer en quienes lo dictan. ¡Gracias!